Y de la política electoral, ¿no? O sea, yo creo que uno de los retos que tiene cualquier candidato es el grado de conocimiento. Entonces, para un independiente, yo creo que es el reto más grande, un independiente, pues ¿quién lo conoce? Necesita darse de conocer en un lapso de tiempo muy corto, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que se utilizan todo tipo de estrategias para levantar su nivel de conocimiento. Ahora, yo creo que en estos días levantaron mucho. Este tipo de acciones...